Si ya te cogiste a Publo que no te cojas un grillo No hombre wey, pinche Publo que deje de decir p***as wey Nomás le anda buscando un pretexto wey, anda buscando como desviar la atención del hecho evidente wey Del hecho evidente que pues, el nació con ciertos gustos y así wey Anda buscando a quien echarle la culpa, anda buscando desviar la atención wey De la realidad, de la verdad O sea, ese chisme que se inventa el Publo de que yo le hice no sé qué No es más wey que un caso Polet wey, ¿sabes? No es más que un chupacabras wey, una cortina de humo wey Cristian Sánchez Esteban dice, usted lo mata, yo lo mato cabrón Pues mátame wey porque ya me lo chingué Es eso wey, no es más que eso Se me cayó un dildo Con la comida no se juega mano ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Se está bien aplastado! ¡Vete a la b***! ¡Qué asco! Ahora me dio más asco wey